Con un paraquita y el marinaldo La capilla está abierta de noche y de día Besaremos todos el Ave María La capilla está abierta de noche y de día Besaremos todos el Ave María La capilla está abierta de noche y de día Besaremos todos el Ave María La capilla está abierta de noche y de día Besaremos todos el Ave María Los tres reyes pagos Vienen pero lentes Con un paraquita Vienen pero lentes Los tres reyes magos Vienen pero lentes Con un paraquita Vienen pero valientes La capilla está abierta de noche y de día Besaremos todos el Ave María La capilla está abierta de noche y de día Besaremos todos el Ave María La capilla está abierta de noche y de día Besaremos todos el Ave María La capilla está abierta de noche y de día Besaremos todos el Ave María